TR Racing, la casa de los Powerhouse Deportivo de Nicaragua, son la veinte Lo más grande que tiene mayo de dos mil duermes Mosuelo Mendoza y Chimi Quesada, los dos guerreros de izquierda de Centro de Nicaragua ¿Cuál es el coche de la Zona de la Catedral de la Catedral? ¡Fuerza! ¡Vamos a terminar! ¡Cinco, dos, seis, siete, ocho, cuatro! ¡Dante pa' las cinco, cuatro, cuatro, cinco! ¡Ese es el coche! ¡Que nos pierda la pista! ¡Que nos pierda la pista! ¡Paraidad de la Catedral de la Catedral de la Catedral de la Catedral de la Catedral! ¡Suscríbete al canal!